¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a hablar de la más reciente entrega de la franquicia Saw Saw X o Saw X Una película que ha causado revuelo en estos últimos días, en estas últimas semanas Me subo tarde a este bus, pero nada, veamos algunas imágenes de esta película y les cuento qué tal me pareció La décima entrega de esta franquicia que la verdad sorprende mucho, no la película, sino ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el 2004 que se estrenó la primera película dirigida por James Wan Hasta el 2023, casi un año para que se cumplan 20 años de una franquicia que nos ha dado de todo Y creo que en este caso Saw X trata de regresar a lo básico, trata de regresar a sus esencias Y creo que es un intento que deberíamos analizar un poco desde dos ópticas diferentes Para poder decir si esta película o es buena o es mala o es una película como cualquier otra La película de Kevin Grouter nos sitúa entre Saw I y Saw II en un viaje bastante particular que hace John Kramer Para poder recuperar su vida, poderse salvar de este cáncer que ataca su cerebro Y en la búsqueda de esta salvación encuentra salida de una doctora Cecilia que dice tener la cura o el procedimiento para poder salvar cualquier tipo de cáncer Sin embargo John Kramer se enfrentará a una decepción y creo que la película se empieza a tornar un poco más de venganza Y la película gira en torno a cómo John Kramer se venga y tortura cruelmente a las personas que lo estafaron Hablemos primero de la franquicia de Saw Que si bien no es una gran franquicia Creo que la mayoría de películas de este grupo, de esta saga son muy malas Y hay que aceptarlo Y pues en este caso la película Saw II trata de encaminar un poco la franquicia Trata de recuperar esa nostalgia y esa esencia que tenía Saw II en sus primeras películas Que si bien James Bond no lo percibía o en algunas entrevistas Él decía que no imaginaba a Saw II como una película de core Sino más bien como una película tipo puzzle Unas películas que si bien tenía miedo el foco principal no era la sangre Y lo podemos ver en la primera película que no hay mucha sangre que digamos Y aún así se volvió un clásico, aún así se volvió una de las películas más influyentes en el nuevo milenio Para mí creo que lo más importante de esta franquicia sucede de la cuarta para atrás La quinta película, la sexta, séptima, octava, novena y esta película décima Son totalmente desechables Son películas que no sirven para construir un relato que sea sólido Si bien la primera película abría una puerta y abría como el espectro de este puzzle Que se fue armando en la tercera, en la segunda, tercera y la cuarta Creo que darle esta tarea a un solo director de hacer la segunda, la tercera y la cuarta A Darlene Boosman Creo que ha sido una de las mejores decisiones que ha tenido la franquicia Si bien se desprestija un poco la idea de que no se convierta en Gore Y la segunda y la tercera y la cuarta entrega Se vuelve totalmente mostrar a las personas torturadas Creo que hizo de esta franquicia algo tan mundialmente conocido Y de hecho creo que la nueva película se agarra fuertemente de estas cuatro primeras películas No solo por el estilo, no solo por las trampas y el intento de ser una copia De la fórmula que trataron o que se replicó una y otra vez hasta la cuarta película Sino también por los personajes que vimos dentro de estas cuatro primeras películas Creo que el Dr. Gordon, el Detective Hoffman y Amanda Son los tres personajes más queridos por la fanática de esta franquicia Y son los más reconocidos a nivel mundial Obviamente fuera de Jigsaw, de Kramer y de Billy Pero definitivamente la película trata de rescatar eso Trata de hacer que estos personajes vuelvan Para un poco ganarse al público a través de la nostalgia Sin embargo, creo que esta película La décima película de la franquicia Si bien se siente que vuelve a sus orígenes Se siente que vuelve a su núcleo esencial También se siente que es una historia totalmente acomodada a las malas Se siente un poco como estos viajes spin-off Que hacen los personajes de diferentes sagas y series Que suceden en otros países Y no tienen nada que ver Y no influyen nada en la historia Que pues ya está creando Se siente que la película Tiene argumentos muy vacíos Tiene argumentos muy endebles Y que toda la historia es como Oigan, aquí hay algo de nostalgia La franquicia La franquicia si puede volver a ser una película Como las de antes Cómprenos Y eso se siente muy artificial Creo que disfruté mucho como fanático de Soul Ver una película como Las que pasaban en los inicios de los 2000 Pero como amante del terror Creo que es tratar de meterle los dedos a las personas Y tratar de jugar con sus expectativas Y lo digo por muchas de las razones Que iniciando por las trampas De esta nueva película Sufren esta enfermedad Que han sufrido Desde la película 5 Hasta la novena película Que son demasiado básicas Que no tienen mucho ingenio Y cero creatividad en las trampas Creo que ninguna es memorable Todas las películas de la 1 a la 4 Nos generaron trauma Y generaron como diferentes miedos Gracias a estas trampas Que una mente tan brillante Como John Kramer Podría haber creado En este caso se siente Que las trampas son muy simples Que las trampas no están a nivel De las primeras películas Y eso hace que Que se vuelva un poco más El show de la sangre Y no tanto la complejidad Que antes sugerían Las primeras películas También los personajes Una doctora Cecilia Que está diseñada Para ser odiada Y volver a rescatar A dos de los personajes Más importantes de la saga Para poder conectar con eso Se me hace muy artificioso Se me hace una trampa Más que cinematográfica De mercadeo Para poder vender estas películas Y creo que los amantes Del género del terror Son más inteligentes Y se merecen un poquito más Ahora Las dosis de sangre Creo que Están a la altura Están en el mismo nivel Yo creo Incluso hasta más Hay personas que se atreven A compararla Con la más reciente Terrifier Y otras películas Más sangrientas Pero creo que Están orinando Fuera del tiesto Son dos cosas Totalmente diferentes Dos tipos de terror Totalmente separados Y creo que Eso En este caso Si bien logra Hacer un trabajo Muy clásico En cuanto a los Efectos Prácticos Creo que En ciertos momentos Y también lo escuchaba En el cine La gente murmurar Y es que parecían Maniquís Y hay que decirlo Mucha sangre Mucha Parafernalia Mucho show Pero Se le notaban Las costuras Al muñeco Se le notaban Las costuras A la película Y eso pierde Un poquito de magia Obviamente Para una persona Que Que no es detallista Que Posiblemente No vea tanto terror Posiblemente Pase de esto Y se deje sorprender A la primera Y Se coma el cuento Pero creo que Para los amantes Del género del terror Que ya han visto Todas las películas De eso Creo que esta es Una de las Películas Que menos Tienen calidad A nivel técnico Y de maquillaje Se esfuerza mucho Por crear una Trama Que sea en forma De puzzle Como En las cuatro Primeras películas Pero comete Pero comete el error De hacer un puzzle Totalmente Básico Y un puzzle Que Es muy Predecible Obviamente Para las personas Que ya han visto Todas las películas De eso Si ven Si ven Si ven la décima Ya saben Que va a suceder Al final Ya saben Cuáles personajes Van a morir Y cuál es el Principal torturado Es una película Que demuestra Más De lo que es Y si bien Se disfruta mucho El hecho De que al inicio Haya torturado A una o dos Personas Y al final Termine con una Tortura en grupo Que es bastante Rara John Kramer Mostrando su cara A las personas Que está torturando E incluso Enseñándole a Amanda Cómo torturarlas O cómo Desarrollar Estos juegos Creo que Pierde un poco La esencia Del personaje Jigsaw Se caracteriza Por nunca Mostrar su cara Prácticamente Generar los juegos Y hacer que las personas Centren Como que Su contacto Con las personas Con sus víctimas Es el muñeco Billy Y nada más Entonces el hecho De que Jigsaw En esta Este mostrando su cara O por lo menos En la primera Que mostró su cara Al final Creo que Estos desatinos Hacen que la película No sea totalmente O no se sienta totalmente De la franquicia Finalmente La historia Pende De un hilo Está Constantemente Colgando Y justificando Las acciones De John Kramer De una manera Muy básica Pero lo que más Me molesta Y es el hecho De Mandar A un Jigsaw Hacia otro país Para que no Altere La línea temporal De otras películas Y eso se siente Muy artificioso Se siente como Cuando el chavo Fue a Acapulco Y todo lo que pasó En Acapulco Es un show Increíble Nunca antes visto Pero pues Es una historia Alejada Que trata De tener los mismos Chistes Y Lo mismo repetido Una y otra vez Entonces Se sintió Bastante absurdo Se sintió Una película Que si bien Da mucha nostalgia Creo que es una película Que Que tiene muchos Vacíos argumentales Que tiene Muchos errores Que posiblemente Capture a estos Amantes del cine Que son un poco Más influenciales Y que Les encanta Que les muestren Mierda En la pantalla Entonces Es un choque De emociones Esta película Porque Si bien Soho 3D Espiral Y Todas estas Últimas películas Que han salido De la franquicia Eso con Un bodrio total Creo que esta Es un bodrio Pero no tan bodrio Como Por lo menos Como Espiral Entonces Creo que se genera Un contraste Entre las películas Creo que esta película Es buena No por sí misma Sino por contraste Y eso es algo Que deja un sin sabor Muy extraño Ahora los personajes Que es también Una balanza Entre bueno Y malo Ver a un Toby Bell Hacer un John Kramer Como antes Lo habíamos visto Y volver A una franquicia Que lo desechó Y que sufrió Por haberlo desechado Creo que Es muy bueno Verlo Creo que Disfrute mucho Ver a este actor Que siempre lo hace Muy bien Se carga toda la película Al hombro Y la carga Durante Todos los minutos Que aparece Y creo que es Bastante impresionante Y de aplaudirle A este actor Que ya casi Con sus ochenta Y tantos años Tenga esta calidad Y aún así Tenga esas escenas Que tiene que hacer Pues Creo que es Bastante nostálgico Y también Bastante angustiante Saber que Pues es un actor Que ya tiene su edad Y que posiblemente Cuando Él ya no esté Pues la franquicia Se va a venir Hasta el piso Entonces también Tenemos a una manda Y tenemos La escena Post créditos Que Que es con Con el agente Sin embargo Ver a una manda Tan Sumisa Y tan Devota A Jigsaw Creo que Es bastante interesante También de ver En la pantalla Uno creería Que con los años Los actores Perderían Como esta inspiración O Se olvidarían De sus personajes Y estos dos Están a la altura De la franquicia Sin embargo Pues Los otros Personajes secundarios Son Carne de cañón Y Pues son como Las piecitas Que ponen los guionistas Para justificar Las acciones Son personajes Totalmente desechables Ninguno Es Totalmente Resaltable Y Si Ya vieron la película Pues Lo saben Si van a ver esta película Hágase un favor Y véanla Con subtítulos El doblaje De esta película Es Una basura Total El doblaje Que le pusieron A la última película De Sobo Es increíblemente Malo Y no solo Por el Por la sincronía Con los labios No solo por La interpretación De los actores Y no solo por El Casting Que hicieron De voces Sino también Por El hecho De que John Kramer Va A México Y Pues Este Redoblaje Se siente Muy Artificioso Y la película Pierde totalmente Su seriedad Incluso Los chistes Que si bien Son muy malos Dentro de eso Dentro de esta película Son demasiado malos Aún son aún más malos Con ese doblaje Entonces Háganse un favor Traten de verla subtitulada Yo sé que Países de Latinoamérica Es una mierda El cine Y Siempre nos traen Basura doblada Pero Si hay una función Que sea subtitulada Aprovechenla Y Vayan Y disfruten Esta película Con Con las voces Originales Y Con las actuaciones Un poco más completas Y No se dañen Totalmente la experiencia Con Con voces Totalmente raras Y sobrepuestas Hay muchas cosas De que hablar De esta película Muchas Se quedan en el tintero Casi que Necesitaría Más de una hora Para poder hablar De Con detalle De cada una de estas Pero Creo que deja Un sin sabor Creo que deja Muchas preguntas Más allá De lo emocionante Que es Volver e ir a ver Una película De eso Al cine Hay dos ópticas Para ver esta película Como siempre La óptica Del fanático Ciego Que disfruta Cualquier mierda Que le pongan En la pantalla Creo que En ciertos momentos De la película Fui ese fanático Y está Y está de otro lado La persona Que es un poco Más analítica Y que le exige A las franquicias Algo más Porque saben Que puede dar Mucho más Y creo que Es este Este balance Entre una película Que si bien Es mediocre En su guión En su intención Pero no lo es Tanto En su ejecución Creo que Es una película Que se disfruta Mucho en el cine Es una película Que vale la pena Ir a ver En octubre Con amigos Palomitear un rato Recordar Todas las trampas Y salir del cine A charlar Con los amigos A charlar Con quien sea De Como John Kramer Ha Creado Su carrera Como uno de los Villanos Más importantes Del género Del terror occidental Y sin embargo Creo que Deja el sinsabor De Que esta película Pudo haber sido Un regreso Mucho más Interesante Y mucho más A la altura De una franquicia Que Las cuatro primeras De las películas Lo hizo muy bien Que para mí Dejarle masticado Todo A la audiencia Que al final Todo se tenga que explicar Con flashbacks Y De una manera Tan artificiosa Para mí Me molesta muchísimo Estatar a las personas De idiotas Pero Creo que En la manera En la que se hizo La primera La segunda La tercera Y la cuarta Es la manera correcta En la que Debería esta franquicia Manejar sus historias Y no de una manera Tan Tan conveniente Y metida Con calzador Como lo hicieron En esta última Entonces creo que Es una película Muy hedonista Es una película Que para las personas Que están buscando Sorprenderse Con sangre Y Con una trama Totalmente Básica Creo que Satisface Creo que Cumple su objetivo Es simple Va Al punto Su simplicidad Para muchos Puede ser basura Para otros Puede ser una genialidad No lo sé Vayan a verla Obviamente A estas alturas Ya todo el mundo Ha visto esta película Déjenme en los comentarios Que tal les pareció Esta película Si les gustó Si no les gustó Si les causó Mucha nostalgia Ver a estos Tres personajes Clásicos De la franquicia Nuevamente reunidos Como si se tratase De superhéroes O Si también sintieron Que esta película Cojeaba De muchos lados Muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias Por llegar hasta este punto Tal vez la reseña Se vuelva un poco larga Pero nada Es lo que hay Si les gusta Este contenido Si tienen algún amigo Alguna amiga Que les guste El género del terror Compartanles este canal Sé que les va a gustar Mucho el contenido Que hay acá Nos vemos en una próxima Tal vez con una reseña No olviden Que estamos celebrando octubre En los shorts Van a encontrar Recomendaciones de películas Muy interesantes Disfruten octubre Vean muchas películas De terror Vean Sobo 10 Y nos estaremos viendo En un próximo video Mi nombre Es Andrés Quintana Esto es Fuebófilo Y nos vemos En la oscuridad En la oscuridad Y nos vemos En la oscuridad Subtitulado